Si tienes claras de huevos, utilízala para hacer este espectacular bizcocho. Te enseñamos cómo. Súper suave y delicioso. Tenemos 5 claras de huevos que nos sobraron de una preparación. Le adicionamos unas goticas de limón. Una pizquita de sal y batimos hasta que suban las claras. Ya están listas, miren. Les reservamos. Aquí tenemos 80 mililitros de aceite, le adicionamos 100 gramos de azúcar y 80 mililitros de yogur. En vez de yogur le pueden adicionar leche entera, yo le estoy colocando 80 mililitros de yogur. Y batimos un poco esto. Aquí tenemos 140 gramos de harina, le vamos a adicionar 10 gramos de polvo de hornear. Lo mezclamos y se lo vamos a adicionar a lo que hemos batido. Con el aceite. Y batimos todo. Le colocamos la ralladura de un limón. Y vamos a irle incorporando poco a poco las claras que habíamos reservado. En forma envolvente, poco a poco. Aquí tengo un molde de 11 por 21, enharinado y engrasado. Ahí le vamos a colocar la mezcla. Y de forma opcional pueden adicionarles uvas pasas si desean o si les gusta. Ahora llevamos a 180 grados hasta que el cuchillo salga limpio. Después de 30 minutos ya está listo. Miren lo bonito que se ve. Dejamos enfriar y desmoldamos. Este es un bizcocho súper delicioso, muy suavecito. La verdad es que les va a encantar. Espero me dejen sus comentarios. Hagan la receta y no olviden seguirnos.